Seguimos celebrando este día especial, vamos a presentar a dos grandes pioneros de nuestra música huanca, el dúo Mixto de Oro. Así es mamita, ellos estarán acompañados por la orquesta exclusiva Selecta Mucha. Para teléfonos de contratos es el 980-678-475. En nuestro escenario musical, el dúo Mixto de Oro en Miskitaki. ¡Suscríbete al canal! 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 Se viene el 2015, ¿cómo estás, Cazador Huanca? Alegre, contento, gracias a Dios que me das esta oportunidad de presentarme una vez más, empezando este año 2015. Eso, terminando el año, hemos escuchado esta hermosa tunantada, ya estamos llegando al 20 de enero, que es esta gran fiesta en Jauja. Hemos apreciado a estos hermosos tunanteros, los hijos de la tunantada, ¿verdad, Juanita? Claro que sí, con esta gran orquesta, pues la gran orquesta, pues la exclusiva, selecta, mucha. La exclusiva, por si acaso, la exclusiva, selecta, mucha. La gran orquesta, pues, mucha, ya no, ya, wow. En vivo y en directo, aquí en Miskitaki, celebrando, ya se ve el año, aquí estamos recibiendo, como debe ser, Cazador Huanca, ¿cómo te ha recibido este año? ¿Cómo lo has disfrutado? ¿Cómo lo has vivido? En realidad, no hay que descontentarse, gracias a Dios que sobre todo hay que pensar en la salud. La plata se hace, pero yo doy gracias a Dios que me da la oportunidad de todavía estar frente a los micrófonos para hacer llegar mi saludo cordial, sobre todo con esa linda música Huanca, que lo quiero, lo amo de todo corazón. ¡Qué regalo más hermoso que estemos aquí en escenario, Juanita, cantándole al Perú y haciendo lo que Dios nos ha dado, ese talento del canto! Así es, ahí va feliz nosotros, y gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios por todavía seguir cantándole al maravilloso público que nos escucha, pues, wow, en todas partes, ahorita, pues, internacionalmente, todo, ¿no? Wow, wow, canal 7, ya no, ya. Sigamos escuchando, disfrutando de estos pioneros de la música Huanca, Juanita Adelande y Cazador Huanca en Miskitachi. ¡Gracias! 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 Me dices que te vas, pues, ándame, que ya no vuelvas a cruzarte en mi camino. Me dices que te vas, pues, ándame, que ya no vuelvas a cruzarte en mi camino. ¡Gracias! 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 ¿Cómo olvidar nuestro cariño? ¡Esto! Cuando te conocí, me prometí Juraste quererme siempre, eternamente Cuando te conocí, me prometiste Juraste quererme siempre, eternamente No comprendo la razón de tu avanón, no Porque yo nunca te di ningún motivo Será tal vez por causa de tu inmobrenza Si es así, hasta no más gusta vivir Riqueza vas a encontrar en este tiempo Bendita sea la vida No quiero que te cruces en mi camino Porque tú no fuiste bien con mi cariño Y al contrario, tan mejor que me comprenda Que sepa querer llamar sin condiciones No quiero que te cruces en mi camino Porque tú no fuiste bien con mi cariño Y al contrario, tan mejor que me comprenda Que sepa querer llamar sin condiciones ¡Al contrario, tan mejor que me comprenda ¡Al contrario, tan mejor que me comprende! ¡Felicidades! ¡Al contrario, tan mejor que me perdiste! ¡Felicidades! Gracias.